Entonces el presidente de la república ha sido maltratado, ha sido maltratado, engañado, estafado. Los narcoterroristas hicieron lo que quisieron, secuestraron a 40 trabajadores, una madrugada, los llevaron, los introdujeron en la espesura de la selva, enloquecieron al gobierno, los ineptos ministros, el trío de la mediocridad y de la ineptitud y de la incompetencia, el trío Valdés, Lozada o Tarola, enloquecieron y hicieron decir al presidente ¡1.500 efectivos! ¡Vamos a ir a perseguir a estos narcoterroristas! ¡Ja, ja! Oiga, ¿qué pasó? Después de viajecito de placer y de negocio, don Ollantumala y su señor esposa, y los narcoterroristas dijeron ¡Ah, te has ido de paseíto! Te has ido a tomar buenos tragos, a comer faizán, allá, allá. ¡Suelten a los rehenes! Y soltaron a los rehenes. Y los incompetentes, los atorrantes de toda la vida, ¿ah? No calcularon, no me hicieron nada, y llamaron al presidente. ¡Soy el presidente! ¡Tiene que venir a tomarse los fotitos! ¡Y soltaron a los rehenes! Y el presidente, bueno, vino pues, pero rapidísimo. Aún así, siete horas le demora, siete a ocho horas, y los rehenes, cansados, agotados, ectenuados, asustados, impactados con el shock psicológico obvio, más sus familiares, bañados en lágrimas, asustados, las criaturas sin alimentarse porque las madres no querían moverse de ahí, siete horas esperando al presidente para la foto figuretis. ¿Y qué pasó después? Salió Gabriel, ¿no es cierto?, a declarar ante tres medios de comunicación o más que él era el que dominaba y que Ollantumala era un fanfarrón, etcétera, 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 etcétera. ¡1.500 efectivos no pudieron encontrar a Ollantumala! Hace 20 años están buscando al camarada Gabriel y al grupo terrorista de la familia Palomino. Y sin embargo los periodistas los encontraron como ir a comprar pan a la panadería del barrio. No, pues, hola, buenos días, tenemos llamada. Buenos días, señor. Sí, le escuchamos. Qué gusto de saludarlo después de muchísimo tiempo. Gracias. Pero escuchando siempre su programa los días, sábado. Gracias. Fíjese, ya era tiempo ya que en Radio Moderna alguien contestara bien el teléfono. Y ahora usted está en dos horarios que son bastante importantes y sobre todo que ponen en la cabeza de la sociedad peruana verdaderamente el punto, el meollo del asunto, doctor Jaime Castillo. Le he llamado para saludarlo y felicitarlo y me da mucho gusto. Dios le bendiga su programación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, amigo. Muchas gracias. Dios lo bendiga a usted también. Muy bien, amigos. Entonces, así están las cosas. Así están las cosas. El presidente de la República quedó en ridículo. Después que se tomaron la foto, los periodistas dijeron, esto no nos huele bien. Esto no está bien. La hermana de nuestra heroína, Nancy Flores Paukar, la capitana, Policía Nacional de Perú, que en paz descanse y que de Dios goce. Una joven, hermosa y talentosa mujer que servía a todos los peruanos. Porque ahora ya sabemos que era una profesional A1. Ustedes saben que hasta la embajadora de Estados Unidos, Rose Licking, estuvo en su entierro. Porque ella estaba trabajando en coordinación con la DEA por su alta calidad. Y ella no tenía por qué subir a esos helicópteros que son como si fuesen helicópteros hechos de tarro de leche gloria. Porque no están hechos para combate. O sea, una bala, hasta una bala 38 la perfora. Porque no está blindado, no está equipado. Y la capitana Flores Paukar no tenía por qué viajar en esos helicópteros que son solamente helicópteros de reconocimiento liviano, una cosa para llevar agua a los cuyes, una cosa así. Es simplemente un helicóptero de servicio elemental, básico. Oye, llévate los calzoncillos lavados de los oficiales a la otra cuadra y se taca, 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 taca. Y lo llevan y nada más. No son helicópteros de guerra, blindados con ametralladoras. No, las mandaron a morir. ¿Cómo van a decir, vaya usted a perseguir a los narcoterroristas que tienen los 40 renes en un avión de lata de leche gloria? ¡Por Dios, qué es esto! Dos, tres balazos, muerta la capitana. Y los heridos que todos sabemos. ¿Quién es el responsable Alberto Otaro La Piñaranda, señor? El ministro de Defensa y también el ministro del Interior. El ministro de Defensa y también lo saca a la pía. Y, cómo no, el primer ministro, Oscar Valdés, que hace rato debe estar en su casa. Así están las cosas. Sueltan a los rehenes. Los narcoterroristas calculan que Ollanta y Nadine están en Cartagena. Sueltan a los rehenes, bien apuradito. Ollanta Humala hace demorar siete horas a los asustados y exangües rehenes. Se va a Palacio de Gobierno y cree que ya hizo la gran obra. Y luego, los periodistas, repito, dijeron, esto apesta. La hermana de la heroína, decíamos, Nancy Flores Pauca, había denunciado que le estaban debiendo cuatro meses de viáticos a esta importante profesional que se está fajando. O sea, está corriendo en riesgo su vida en el BRAE y, sin embargo, no le pagaban viáticos cuatro meses. Esa es canallada, ¿no? Ese es ser malo, ¿no? Ese es ser perverso. Ese es ser incompetente, señor ministro. Daniel Lozada Casapía. Ese es ser incompetente, ser incapaz y ser insensible. Porque son oficiales que hay que tenerlos engreídos porque se están fajando. Es su vida, son su familia las que están preocupadas noche y día. Y, sin embargo, cuatro meses de viáticos sin pago. Y la prensa dijo, no, esto no está bien, ¿no? Porque la hermana dijo, mi hermana, la que ha fallecido, Nancy Flores Pauca, no ha debido ir en ese helicóptero. La prensa, como nos corresponde, dijo, no, esto está mal, ¿no? Algo está mal. O hay jefes de comando mediocres, perversos o mafiosos entregados al narcoterrorismo. O es un ministro que la verdad de las cosas está para ir a barrer, ¿no es cierto?, las calles del distrito de Huamancaca, ¿no es cierto? Simple y llanamente, algo está sucio acá. Y los peristas se fueron a ubicar el helicóptero. Y cuando estaban internándose en la selva, ¡oh, maravilla!, apareció el camarada Gabriel. Y les dijo, hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Acá estoy yo, tómeme fotos. Y el camarada Gabriel, el líder y asesino, feroz y brutal, se tomó fotos con su cuadrilla, ¿no? De vigilantes, ¿no? Y prestó declaraciones amplias, porque hasta un discurso se mandó, ahí está circulando en las redes, ahí está la información, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Que esa información dio la vuelta al mundo, las imágenes, el video, las declaraciones, ¿y cómo quedó el presidente de la República? ¡Surrado! ¡Surrado! ¿Cómo quedaron el premiero Calvaldés y sus ministros, estrellas, Daniel Lozada Casapilla y Alberto Taro La Peñaranda? ¿Cómo quedaron? Como mentirosos, como estafadores, como incompetentes, como mediocres. Y esto indigna, porque estamos hablando de sangre peruana, sangre valerosa. Nuestros hermanos policías, nuestros hermanos oficiales de las Fuerzas Armadas, sacrificados en carnicería, como lo he dicho, en carnicería, sacrificados por incompetentes. ¿Qué hace Oscar Valdés en su cargo hace rato que por vergüenza ha debido retirarse? Y con él, todo ese gabinete. No sé, no sé qué le pasa a nuestro presidente Ollanta Humala. De repente la vergüenza ha sido tan grande que hasta lágrimas, supongo yo, de impotencia, de rabia y de coraje habrá hecho brotar de sus ojos, cerrado, encerrado, perdón, en su cámara nupcial con su señor esposa, en lo más privado de su vida. Y habrá llorado sangre por tener incompetentes, incapaces y estafadores como ministro. Y él, siendo militar, ha permitido que se derrame la sangre de valerosos oficiales y valiosos, porque son gente que está ahí con debida información y preparación y que tenían que dar para más. La capitana Nancy Flores Pauca, un profesional de alto nivel, una profesional de alto nivel, a nosotros nos duele, nos fastidia, tenemos una herida abierta ahí que nos cierra. Y cada vez que tratamos el tema, limón y ají nos caen en la herida y nos da rabia y nos da rabia, impotencia. Por nosotros, de una patada en las cuatro letras, por Dios, sacaríamos esos ministros incompetentes. Valdés, Lozada, Otávola, ¿qué hacen ahí? Tres muertos, diez heridos, dos desaparecidos. ¿Qué es esto? Esta es una derrota absoluta del gobierno. Con respecto a la ubicación que hacen los periodistas profesionales que querían contratar la noticia, porque eso es lo que hace un periodista profesional. Si no, sería un lugar chismoso. ¿Qué hace un periodista profesional? Contata y confirma la noticia. No es que te digan oye manito, están robando ahí y no, no, tienes que contatar, cruzar información. Esa es la labor periodística elemental, básica. ¿Qué hizo el periodista? Confirmar la existencia del helicóptero caído, ver los restos y obtener información. Y se encontraron con el camarada de Gabriel porque Gabriel sabe lo que está haciendo porque domina esta área. 1.500 efectivos nunca lo cercaron. Y se ríe de ellos y se ríe del gobierno. Bueno, para empezar los narcoterroristas no están en actividad criminal desde ayer. Los conocemos hace más de 20 años, señor, desde los 80. Ya van a ser 30 años. Así que no, este argumento no resiste el menor análisis. Y si lo saben mostrar los periodistas es porque tienen pleno dominio, pues, y porque la policía y las Fuerzas Armadas mal conducidas nos están engañando, pues, nos están estafando. ¿Correcto? Hola, buenos días. Hola. Sí, buenos días. Buen día, don Jaime, lo felicito sinceramente porque usted le rompe la columna vertebral a la mentira del gobierno. Y la mentira, eso es su virtud. Desgraciadamente encapsulan a todos los periodistas, al 90% de la televisión, la radio y la escrita. Al 90% lo encapsulan a Yanacocha, a los de Navidad y de la Quintana o a los señores que son dueños de 400 empresas, a los ingenieros mineros, que dan conceptos de que sí se puede por un medio gramo de oro remover una tonelada de tierra y lavarla con agua de las lagunas y que van a salvar dos. Yo lo felicito sinceramente por esta farsa porque en realidad Humala miente y dice que va a proteger el ambiente y va a proteger la vida, cosa que no se le puede creer. Si este señor mintió, mentirá eternamente. Y yo a usted sí lo felicito porque usted se mantiene en su verdad. Muy amable. Gracias, amigo. Entonces, por ejemplo, Hitlerbran ha escrito crónica de un rescate mentiroso, ¿no? O sea, nosotros lo advertimos, lo dijimos en su momento y en su oportunidad y aquí está la confirmación, ¿no? Acá están las fotos que Hitlerbran ha consignado en su última edición haciendo tres, ¿no? Este es el hotel en donde raptaron a 36 trabajadores de empresas Cansa y Soluciones Modulares. Ahí está la foto inmensa y luego aparecen los rehenes aquí dice aquí en el hotel Villahermosa estuvieron, entre comillas, demorados esperando al comandante en jefe. Ahí está la fotazo, ¿correcto? Esperando que el presidente de la república venga de Colombia para que se tome la fotito de rigor, la fotito Siguretti, ¿no? No pues, no pues. Esta, esto, y acá hay otra foto, Hitlerbran la ha colocado al camarada Gabriel, a este sanguinario terrorista, ¿no? En una buena foto dice la extraordinaria primicia de los diarios La República y el Comercio fue fotografiar y hablar con camarada Gabriel, el menor de los quipes palominos, un aprendiz del de Pol Pot de Cabo a Rabo que por ahora ríe. Lo increíble ha sido que los periodistas hayan localizado a quien parece crónicamente invisible para la policía y el ejército. Gabriel confirmó que los rehenes fueron soltados por voluntad del partido, ¿correcto? O sea, esto es un golpe político, definitivamente. El narcoterrorismo, o sea, el narcotráfico aliado al terrorismo, criminal, asesillo, impío, le ha dicho al gobierno, no mientas a la gente, pues, que aquí no está acercando a nadie, que aquí no dominan nada y que yo soy el que domina el área, ¿no? Es un mensaje clarísimo, ¿no? Entonces, esto ha dejado en ridículo al presidente de la república que inclusive vistió el uniforme militar nuevamente, ¿no? Acá aparece la foto también en la página 13 de la última edición de Gilles Lebran aparece Ollantumala con su uniforme militar, ¿no? Presidentumala es hora de revisar su política de comunicaciones, no es serio que quiere estar donde está ahora ni que se atribuya a imaginaria paternidad. Es una lástima, ¿no? Porque los que hemos vestido el uniforme nos sentimos también os sentidos, ¿no? Nos sentimos mal porque aquí han llevado a error al presidente de la república y estos ministros ya deben estar en su casa. Yo no sé qué expida el presidente de la república para exigir que se vaya. Así como apuraron y apresuraron la salida de Xiaomi, así como apresuraron la salida de Xiaomi, recuerdan, así igual hay que apresurar a marcha forzada la salida de Óscar Valdés, Daniel Lozada y Alberto Tárola. Bueno, la salida de la salida de la salida